Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 30 de diciembre del 2019. Termina el año aquí en pocos minutos para muchas bolsas. Mañana la bolsa alemana, por ejemplo, no va a abrir y termina la década. Termina la década de los 10 y empezamos la década de los años 20. Espero que no sean tan locos como los años 20 del siglo pasado, que pasaron muchas cosas, empezando por el crash del 29. Bueno, menudo día que hemos tenido hoy. Estos días los carga el diablo. Son días de fin de año, de fin de mes, de fin de todo. Y en la prensa mañana va a salir que no hagamos mucho caso del día, porque son tomas de beneficios. Bueno, yo también he comentado eso de las tomas de beneficios a lo largo del día, porque hoy es verdad. Ya saben que limito mucho el uso de esa expresión, que me parece un poco manida y que se usa demasiado alegremente, pero hoy sí que ha habido de eso. Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá y ver que lo que ha pasado hoy con este batacazo tremendo del DAX cayendo 1.39 un día como hoy en plenas navidades y demás, a mí me parece que es una declaración de intenciones. ¿Cuántas veces no hemos hablado en este mismo vídeo de las ganas de bajar que tiene el DAX? Lo hemos dicho muchas veces. Empezamos a comentarlo ya cuando, si recuerdan, empezaron a aparecer papelones por aquí. ¿Recuerdan aquellos papelones de los que hablábamos? Proceso de distribución... Lo repetimos hasta la saciedad. Ahora, ¿estamos seguros de que ese proceso de distribución ha terminado? Porque mientras que el SP500 ha tenido una subida fenomenal, aquí ha habido un lateral. ¿Seguro que ha terminado el proceso de distribución? Igual en el mes de enero nos encontramos un trompazo. La economía alemana está mal. ¿Qué hace el DAX aquí tan alto? Hay muchas cosas. Todo eso ha pesado en el día de hoy. La anécdota de que haya sido una toma de beneficios a mí no me vale. Al final, ni toma de beneficios ni gaitas. Un menos 1,40% eso pica. Y cuando eso se hace es porque hay muy poca fe en el año 2020. Nosotros ya saben que no tenemos ninguna. Porque no nos creemos el rollo este del acuerdo comercial. Porque creemos que sí que hay posibilidades de recesión. Porque creemos que hay mucha sobrecompra. Muchísima sobrecompra que en algún momento tendrá que corregirse. Y ahora, puntualmente, estamos algo inquietos con el periodo de entrada del blackout de recompras. Ya estamos hablando de esto en los últimos días. Y siempre que en esta última fase alcista del SP500, siempre que hemos caído es porque estábamos en un blackout de recompras. Son muy peligrosos estos días. En marzo, por ejemplo, cuando se fueron a publicar los resultados del primer trimestre, hubo un parón y una caída. Hasta que estaba el blackout ya algo avanzado. Luego se volvió a subir, pero se volvió a bajar y se estaba en el mismo sitio que cuando empezó el blackout. En julio, que era el otro blackout, se limitó el mercado a estancarse en una especie de lateral alcista. Y en octubre, en el blackout, se vio un batacazo. Entonces, es muy difícil. Sobre todo en la primera parte del blackout de recompras, es muy difícil el poder ver bolsas claramente al alza. O caen, como pasó por ejemplo en el último, o se estancan. Y claro, con esto que tenemos aquí, pues difícil va a estar. Luego también es muy importante que veamos esto. Ya lo hemos mostrado en el vídeo de apertura. Ahora, los intereses de la mano fuerte en la zona 3.245, 3.255, son impresionantes. No se ve muy bien, pero ahora si lo hago más grande se lo van a ver. Bueno, esto es algo complicado. La gama que tiene ahora mismo el SPX y el SPY combinada, por strike y por vencimientos. Pero bueno, ustedes quédense con que ahí, que se me ha salido hasta del marco, ahí donde se ve esa línea. Voy a volverlo a hacer más pequeño. Ahí hay muchos intereses. ¿A dónde nos hemos ido hoy en este papelón brutal que han metido desde el principio en todas las bolsas el DAX espectacularmente? Pues nos hemos ido a la zona un poquito más pequeño del 3.000. Por esta zona de aquí. Por donde ven hay bastantes intereses y hay bastante soporte. En fin, ni tomas de beneficios ni gaitas. A un mercado que le soplan el 1,40%, sea el día que sea del año, pues no es un buen asunto. Hombre, bien es cierto que muy posiblemente estos palos que han dado se hayan exagerado mucho debido al bajo volumen que teníamos en el día de hoy. Qué duda cabe. Y también, pues a más de uno que a lo mejor no pensaba tomar beneficios porque ahora le toca tributar este año. Mientras que si vende el año que viene no tiene que tributar. ¿Cuántos habrá que hoy no se han quedado con las ganas de cerrarse en toda esta caída pensando que prefieren perder un poco más y cerrarse en el ejercicio fiscal siguiente para no tener que liquidar las plusvalías hasta la declaración de un año después? No sabemos. Desde luego, para mí, esto es una declaración de intenciones y esto es un mercado, yo no sé la de veces que lo hemos comentado, un mercado europeo que nunca jamás ha tenido ganas de subir. Es decir, tuvimos un amago de subida en los días del vencimiento de derivados, un amago de lo más falso diría yo, el vencimiento de derivados fue el 20 hasta aquí y ahí ya se nos pasó toda la fuerza. El vencimiento de derivados fue la única fuerza que tuvimos. En el momento que pasó el vencimiento nunca hemos tenido ninguna intención de subir. Y no solo es en el DAX, el IBEX dio un tirón ahí aprovechando el vencimiento. Nos quedamos más o menos en la zona de tirón, pero tampoco es que podamos, en fin, ya en el gráfico, tampoco es que esto esté para mucha historia. Por cierto, hoy ha presentado el nuevo gobierno de PSOE y Unidas Podemos el plan de actuación del gobierno y ya está recogido el gran error de la subida de impuestos en el... Bueno, en concreto me refiero al gran error, me refiero al impuesto a transacciones financieras en concreto. Ya está puesto ahí, solo pone tres líneas, que será un impuesto que se aplicará a la compra de acciones españolas. Pues nada, pues enhorabuena por la genialidad y este no es un comentario político, no entramos en política, nos da igual que sea PSOE, Unidas Podemos, el Partido Popular o quien sea. Nos da igual, nos parece un error porque en una bolsa que no es precisamente la más querida del mundo por los inversores, ahora vamos a grabar con un 0,2% al comprar las acciones del IBEX. Entonces, ¿quién las va a querer? Teniendo como tienen mercados en los que no se aplica este impuesto y si se aplica en Europa, pues será dentro de algún tiempo. Nos parece una equivocación ese impuesto, pero bueno, doctores tiene la iglesia. Esto no nos da muy buenas perspectivas del IBEX, bolsa que no le vemos ningún interés. Ahora mismo, si lo que queremos es invertir a nivel de índices, pues hay índices bastante más atractivos. También han aprovechado estos días de bajo volumen y que se puede mover el mercado con facilidad, Forex, menuda subida que lleva el euro acumulada. Como decíamos el otro día, hay que cubrir cartera, mucha gente está empezando a cubrir cartera porque se está empezando a pasar la media de 200 con bastante claridad. Aún no se puede dar por rota, pero lo está intentando. Una subida bastante interesante y ha arrastrado en su subida a la libra que se vuelve a alejar muy claramente de la zona de 1,30. El dólar, desde luego, ha hecho unos zorros en esta liquidación tremenda que ha habido hoy de toda clase de activos. Al dólar le ha tocado otra papeleta. Ha habido papelón grave en la bolsa europea, papelón grave en el dólar que le han dado por todos los lados. Y papelón grave en los bonos que se han desplomado, literalmente. 108 puntos del boom para los bonos. Eso es muchísimo. Menos 0,64% empapelado también por completo. Y Wall Street ha abierto, mira, a mí no me toques, porque se ha dado un batacazo así repentino. El Nasdaq ha llegado casi al menos 1%. Lo que pasa es que ellos tienen una baza que no tenemos nosotros. Es que tienen mucha más fuerza, es un gráfico mucho más alcista y ya desde mínimos del día, entre 1.217, ya le está entrando algo de dinero. Mientras que el pobre DAX no consigue levantar mucha cabeza. Pero bueno, papelón total. No busquen ninguna noticia, nada de nada. Aquí lo que ha habido es una declaración de intenciones. Me quito la bolsa europea de encima, me quito los dólares de encima, me quito los bonos de encima, me quito la bolsa americana menos de encima, pero me la quito un poco de encima. ¿Qué nos queda? Pues como no inviertan en petróleo, que es el único que nos han quitado de encima. Y fíjense el oro. El oro ya venía avisando de esto. Ya veníamos estos días diciendo que el oro estaba muy raro, que el oro estaba subiendo con Wall Street, que no paraba de subir. Y que esto era por algo. Y efectivamente, que era ahí tanto, que era por algo. Ya iban preparando un poco la bajada de las bolsas, acumulando oro. Bueno, es evidente que lo que ha pasado hoy, por mucho que el oro haya subido en estos días, no es un evento de este tipo de cosas que en la mano fuerte se sospecha algún tipo de catástrofe por ahí. Porque si no, los bonos no habrían caído de la manera que han caído. Y por hoy sí que hay que decirlo de la toma de beneficios, porque han vendido todo lo que ha subido. Es que este año ha subido todo. Ha subido la bolsa europea, han subido los bonos mucho, han subido las bolsas americanas. Bueno, pues ha vendido de todo. Lo que pasa es que habrá que ver dónde cierra Estados Unidos. Es muy importante. Aunque la bolsa europea ya se desmarca. Son las 5 y media y se acabó lo que se daba en este año. Porque mañana no abre Alemania, no abre Suiza, no abre bastantes más bolsas. Y las únicas que abren lo van a hacer hasta las 2 y ahí vamos a ver muy poco movimiento. De ahí las prisas que había hoy por tomar beneficios los que querían tomar beneficios. En Estados Unidos sí va a estar abierto hasta las 7 de la tarde. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Pero para muchos ahora mismo se está cerrando la cartera y no se está cerrando demasiado bien, ni mucho menos. Y dejando pues un mal sabor de boca. Lo que estábamos viendo los últimos días. Mucha sobre compra o de mercado ya muy pasadito de rosca. Y que le cuesta, Dios ya ayuda, pues poder seguir subiendo. Y los bonos, pues igual, aunque llevan mucha corrección, pues hoy definitivamente el boom se ha alejado de la media de 200 hacia abajo. Lo más curioso es que en medio de esta vorágine de ventas que se ha producido al abrirse el contado. Ha sido curioso porque si miramos este gráfico del futuro del SP500, lo vamos a ponerlo de 5 minutos. Como vemos, estaba totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. Es más, estaba subiendo. Y justo cuando se ha abierto el contado, a las 3 y media, ha empezado un papelón apoteósico que se lo ha llevado abajo. O sea que son movimientos claros de mano fuerte, de mano fuerte soltando estopa. Mientras no ha abierto el contado, no han podido hacer ese juego con los futuros y con las acciones. Y ya digo que estaba hasta subiendo. Estaba en 3.243 cuando ha abierto el contado y lo han empapelado. El Nasdaq especialmente ha sufrido. Ahí está. Ha sido muy fuerte la bajada que ha tenido y muy rápida. Ahora está rebotando y vamos a ver. Resulta interesante ver qué va a hacer. Si esta exageración bajista, también muy fomentada por el volumen menor de lo normal, pues nos lleva a algún lado. O si aprovechan la bajada bastante fuerte, pues para entrar desde más abajo, que tampoco se puede descartar. Desde luego, las dinámicas que lleva Wall Street ahora mismo, comparado con lo que lleva Europa, no es comparable para nada. Lo curioso, decía, es que en medio de esta vorágine de ventas, lo único que había, la única noticia que ha salido en el día, o que ha sido un día donde no ha habido nada, datos macro menores que no indican nada y muy pocas noticias de sociedades, la única noticia era que se ha empezado a decir que se va a firmar ya el acuerdo comercial. Que los chinos han llegado, en la prensa china ha salido que esta misma semana viajaban a Estados Unidos ya la delegación china para ver y preparar la firma, y luego ha salido Navarro diciendo que efectivamente que los chinos ya estaban ahí y que si no se firmaba esta semana, pues que se firmaría la que viene y ya se dejaba el tema zanjado. Bueno, pues justo cuando salía eso, cuando más hemos caído. Es decir, Mercado ya tiene archidescontado toda la película esa de la fase 1 y ahora lo que se está pensando es que lo de la fase 2 puede ser que se consiga cuando las ranas críen pelo y lo de la fase 3, pues cuando, no sé, pues cuando mi equipo, el Hércules, pues gane la Champions, ¿no? Un día de estos. La prensa china hoy ha deslizado un comentario no influido en mercados, se lo puedo asegurar. Esto es un papelón técnico, como decíamos, de fin de año, de ajuste de posiciones y de poca fe en el año que viene. Eso hay que dejarlo muy claro también. Las cosas, eso de las tomas de beneficios al final es demasiado manido. Realmente lo que ha dicho la prensa china es que son muy pesimistas respecto a la fase 2, que es donde entran las medidas estructurales. Seamos sinceros, de aquí no va a pasar. Van a comprar productos agrícolas. Hoy sí que se ha sabido que los chinos en noviembre habían tenido las compras de soja más grandes, de soja de Estados Unidos, más grandes desde hace 20 meses. O sea que realmente los chinos sí están comprando mucho, sí que tienen algo, pero nada más. Nada más. Si les han levantado demasiado pocos aranceles no es suficiente para volver a poner en marcha la economía. Y bueno, pues ya nos preocuparemos el año que viene. Pero el año que viene es el jueves, que no se les olvide. Y esto es lo que hemos tenido hoy. Nada más. Todo un aviso de lo que nos puede venir. Tengo mucho interés en ver qué pasa en Estados Unidos. Yo no descartaría que se diera la huella. Yo no descartaría nada. En un día así de fin de año va a ser muy importante ver cómo cierre. Europa ya nos ha dicho lo que piensa. No se cree en nada. La bajada es demasiado fuerte. Ya cerrado. Y esto nos indica muy poca fe. Pero vamos a ver en Estados Unidos si aún le queda fe o no. Va a ser decisivo. Si entra algo de dinero de aquí al cierre sería realmente muy positivo. Y si lo empapelan literalmente con Europa, pues de aquí al final sería una muy mala señal. Veremos cómo empieza el año. El rally de Navidad, teóricamente, la pauta estacional hoy no le tocaba mucho bajar. Porque la pauta estacional termina el viernes de esta semana. Que sería el segundo día de trading. Nada más. No hay mucho más que darle vueltas. Nosotros seguimos informando. También mañana, como siempre. Ya saben que Serenity se actualiza en los 365 días del año. Y hoy seguimos hasta las 10 de la noche con la crónica de Wall Street. Que descansen.